hola amigos de locos por el car audio en esta ocasión les voy a platicar que acabamos de comprar dos subwoofers de la edición especial de la marca mexicana rock series este es el rock series el os tradicional que todos conocen de 12 pulgadas que es de 1250 watts rms digamos que este es el normal y ahorita les vamos a presentar el edición especial qué tal este por favor vean este es el par de subwoofers los habíamos comprado porque les queríamos hacer algunas pruebas y un vídeo para mostrárselo a ustedes pero luego luego se vendieron luego nos los compraron los dimos en tres mil setecientos pesos y vamos a verlos antes de entregarlos vamos a ver qué es lo que traen como vienen en la parte de adentro hay que abrirlo por favor aquí se ve su calca de rock series póliza de garantía aquí están algunas especificaciones estos son todos los parámetros para poder hacer la caja acústica y este modelo es este es el rks 12 de 4 x s que maneja una potencia de dos mil watts rms 4000 watts máximos se vean aquí ya lo tenemos en la parte de afuera la suspensión si se ve algo alta está muy rígido se ve la costura en color rojo doble costura para poder unir el cono con la suspensión se vean las terminales que son tipo push bien marcado el negativo y el positivo ahí se alcanza a ver la bobina la araña vean aquí ya se ve el modelo el imán si se ve bastante grande la estructura está bastante robusta yo creo que si sin problema maneja los dos mil watts rms aquí se alcanza a ver el cono que es de papel como comprimido más adelante vamos a dar una vuelta a ver si nos dejan grabar ya en funcionamiento este par de subwoofers aquí dice que el tamaño de su bobina es de 3 pulgadas doble bobina de 4 ohms ahí está amigos este es el subwoofer de edición especial de la marca rock series al rato que los instalen vamos a ver si de veras son para un SPL extremo ya le estaremos compartiendo más adelante el video del funcionamiento de estos subwoofers vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si Gracias.